De nada vale De nada vale ser rociero cuando a la puerta olvidar De nada vale ser rociero cuando a la puerta olvidar Que nos unió cadenas andando en la arena, tu pino y mi paz En los cielos soy peregrino y te llevo en mi mirar Partido de la pena cuando frente a tu rea me pongo a rezar Todos los años llegué yo iré para verla otra vez Yo iré para hacer el camino y se recogeré mi luz de tres años domingo